Para obtener una residencia por medio de un matrimonio, lo que uno tiene que hacer es, si uno está casado con un ciudadano americano, el ciudadano americano somete una petición de su parte. Pero la parte clave, si uno puede recibir residencia dentro de los Estados Unidos, o va a tener que ir y viajar a su país de origen para ser entrevistado en la embajada o el consulado, americano, es cómo es que uno entró a los Estados Unidos. Si uno entró de una forma legal en lo cual uno recibió permiso para entrar como una visa de turista o visa de estudiante, entonces uno puede obtener la residencia dentro de los Estados Unidos. Pero sin embargo, si uno entró a los Estados Unidos sin permiso, uno va a tener que viajar a su país de origen y ser entrevistado en la embajada o el consulado americano. Pero el problema es que al salir de los Estados Unidos, le cae a uno un castigo de tres años o de diez años, dependiendo de cuánto tiempo tiene aquí sin permiso. Así que antes de salir para su entrevista, uno pide un perdón para poder regresar inmediatamente después de su entrevista. Y para ser otorgado el perdón, uno tiene que demostrar que el ciudadano americano sufriría un daño extremo en la ausencia del inmigrante. Así que ya con el perdón aprobado, uno viaja a su país de origen, es entrevistado y regresa a los Estados Unidos.